Estamos en la tercera sesión de nuestra cátedra, la primera sesión en la que yo ya me partidió. Como sabéis, el tema son las políticas y las pasiones, algo que ya nos gustaría para evitar malentendidos sobre el par desde el principio, que no tiene nada que ver con lo que serían las pasiones políticas. No es ni mucho menos lo mismo, de pasiones políticas voy a hablar mañana, a progésito de la conferencia sobre la violencia, entonces mañana nos hablaremos de la cólera, de la vida, de la indignación, del resentimiento, del odio. No mañana, porque el tema es la violencia, pero podríamos hablar de otras pasiones propiamente políticas de otro sentido, como podrían ser la solidaridad, la compasión, la fraternidad, lo que sea. En todo caso, esta idea de las pasiones políticas y aquellas que tienen una característica fundamental o que desempeñan un papel en la configuración del espacio político, es muy distinto del tema que me ocupa hoy, del tema que voy a afirmar hoy esta discusión, que es más bien la tercera gran idea que intenté transmitiros desde el inicio de las dos semanas. Si recordáis, intenté convenceros, o al menos os propuse como elemento propedéutico, que había una poética, una retórica y una poética de las pasiones o de las emociones. En el caso de la poética, fundamentalmente lo que hicimos fue concentrarnos en su estructura dramática, lo que llamaba, en el caso de la retórica, a profundizar en aquellos elementos que hacían posible la persuasión, que hacían posible convencer a propios y extraños, también a nosotros mismos, de que nuestras pasiones eran realmente lo que parecían ser, que nuestros estados de conciencia eran realmente lo que parecían ser. Y ahí estamos en el último ámbito, que es el ámbito de la política. La política no quiere decir, como estoy sugiriendo, no quiere decir nada que tenga que ver con la adecuación de medios afines, no se refiere a los actores de la historia, sino más bien a la posición del observador, de aquel que observa. Una de las condiciones más interesantes y en el juicio más olvidadas en relación a la teoría de las pasiones, que está presente, sin embargo, al menos desde los tiempos en que ha dado la siguiente esquina de su teoría de los sentimientos morales, es que las emociones siempre requieren un observador, siempre requieren alguien que mire. No hay pasiones sin una política, no hay pasiones sin un régimen escópico, podríamos llamarlo, desde un cierto punto de vista un poco pedante. Es este régimen observacional, en última instancia, la posición, la posición desde la que uno contempla y tiene que tomar decisiones de naturaleza, por supuesto, historiográfica, pero también a veces de naturaleza político-moral, como veremos a lo largo de la clase de hoy. Voy a centrarme en varios elementos, voy a intentar primero explicar qué fue el viejo humanitarismo, voy a señalar algunos elementos donde la decisión política parecía clara, me voy a centrar primero en un ejemplo que aparece en mi libro de dolor, que es una enfermedad muy desconocida para la mayor parte de vosotros o vosotras, que es lo que se llamaba la médula ferroviaria. Después pasaré a hablar un poco de lo que es el efecto placebo, como otro de los grandes problemas dentro de la historia de la política de las emociones o de la política del dolor. Pasaré en la tercera parte a hablar muy brevemente de algo que no tiene nada que ver con el dolor, pero que forma parte de mi investigación en el curso, que es la historia del columpio. Os contaré algunas cosas sobre la historia del columpio y de qué manera también el estudio de algunas experiencias dependen de nuestra propia visión, de nuestra propia posición historiográfica. Y terminaremos, si todo va bien, hablando muy brevemente de un... Os proyectaré en tres minutos, creo que son, de una película que hemos realizado en Madrid a propósito de la enfermedad de fibromialgia, donde veréis a algunas personas hablando con testimonio directo de cuál es su experiencia. Un poco la idea de la política de las emociones y la política del dolor tiene que ver, naturalmente, como estoy intentando comentar, con esta crisis del viejo humanitarismo. En realidad, la mayor parte de nosotros nos sentimos siempre partidarios de colocarnos en posición de aquellos que no pueden expresarse, de colocarnos en aquellos que consideramos subalternos, de colocarnos de parte de las víctimas y no de los victimarios, de colocarnos siempre de parte de aquellos que consideramos que forman parte de nuestro universo, por así decir, progresista. En realidad, la idea es muchísimo más compleja y buena parte de lo que voy a intentar sugerir tiene que ver con esta crisis del pensamiento humanitario, con esta crisis de los valores ilustrados, con esta disputa alrededor de la política del dolor, de la política de las emociones. ¿Dónde nos corresponde ubicarnos? Para aquellos de vosotros que queráis leer un poco sobre este tema, bueno, pues, de nuevo, dos distinciones o dos previsiones. Muchos antropólogos y muchos antropólogos de las emociones, sobre todo antropólogas de las emociones, se han referido al carácter político de las pasiones, en el sentido prácticamente aristotélico de que toda pasión y toda emoción tiene una dimensión política. Esto lo encontraréis en la obra de Salamed, por ejemplo, en la obra de Eva y Luz. Lo encontraréis en muchos sitios, ¿no? Dentro de la bibliografía que os han distribuido hay muchos autores que también participan de esta idea. Allí donde se dice que las emociones son un tipo de práctica, normalmente van acompañadas de una práctica de naturaleza política, bien sea en el sentido de que las pasiones contribuyen a generar un espacio normativo, bien sea en el sentido de que las pasiones sirven para definir dimensión política. Y las propias emociones, como formas de estar en el mundo, también tendrían una dimensión política. Esto, de nuevo, no es de lo que yo voy a hablar aquí. Tiene mucho que ver con la pregunta que le hacía un compañero la semana pasada, al final de la sesión, de en qué medida las emociones forman parte de la configuración política del mundo contemporáneo, en qué medida podemos hablar de comunidades emocionales ligadas a estructuras, por ejemplo, de clase o de género o de cualquier otra circunstancia o valor predominante. Bueno, esto es una posibilidad, estudiar esto. Yo creo que, de hecho, es una de las grandes posibilidades de la historia de las emociones. Voy a abrir aquí un pequeño paréntesis para referirme un poco a este problema. Normalmente, entiendo yo que las viejas preguntas, y los que habéis leído el texto de los Sterns de 1980, creo que es 80 y tantos, 85, a propósito de la emocionología, habréis visto cómo en realidad lo que le hacía ahí era la idea de en qué medida las emociones tenían o desempeñaban un papel en la configuración del cambio social. Esta es un poco la vieja idea contraria al marxismo, no son las condiciones materiales de la existencia, sino más bien las condiciones subjetivas de la conciencia, las que permiten explicar el cambio social. La idea, en los años 80, obviamente, no cuajó, y no cuajó porque la historiografía de corte marxista era muy iluminante en aquel entonces, en cualquiera de sus versiones. Se pensaba que lo que sucedía en el ámbito de la cultura, eso que estudiaban entonces los pocos historiadores culturales de la escuela Anales, era lo que llamaban los marxistas la superestructura ideológica que nunca servía para explicar el cambio social. La idea, sin embargo, se mantiene todavía pujante, a veces la respuesta que se da a algunos problemas no permite, no es una buena respuesta, pero eso no quiere decir que la pregunta, ni mucho menos sea la pregunta ilegítima. Desde mi punto de vista, aquellos de vosotros que os vayáis a dedicar hoy día de mañana a la historia de las emociones, o que tengáis la historia de las emociones como parte de vuestro espectro intelectual, veréis que la discusión de si las emociones son culturales o naturales, de si las emociones están culturalmente mediadas o no, es una discusión más bien estéril. Mucho más interesante desde mi punto de vista saber si las emociones desempeñan o no un papel en la toma de decisiones políticas o en la toma de decisiones individuales. Esto me parece muchísimo más interesante desde el punto de vista, digamos, de las nuevas humanidades. Dicho esto, entre paréntesis, no es esta tampoco la idea que yo quiero mantener aquí, sino precisamente referirme, no a la obra de Salamé, de Bailuz, no a la obra de todos aquellos que consideran que las emociones tienen una dimensión política, que por lo tanto son generadoras de espacios y estructuras sociales, sino aquellos que por el contrario consideran que el propio estudio de las emociones tiene una dimensión política, nos interroga políticamente. Cuando os ponga el documental de la fibromialgia, vais a ver cómo, de alguna forma, tendréis que tomar partido, tendréis que decidir si las personas que salen aquí, que van a salir en la pantalla, diciendo cómo se sienten, cuáles son sus condiciones de vida, cuál es su forma de vida desde que se sienten mal, si se trata, digamos, de testimonios genuinos, si estamos dispuestos a creer a estas mujeres, o si por el contrario entendemos que se trata más bien de un fraude, de un fraude de naturaleza, de naturaleza, digamos, generalizada. Habrá que tomar una decisión, habrá que tomar una decisión en este y en otros muchísimos casos. ¿Quiénes son los autores que han estudiado, al menos de manera más sistemática, esta política de las pasiones? Bueno, quizá la obra que yo os recomendaría, creo que es la mejor, con diferencia, es la obra del historiador de la medicina de Princeton, un historiador de la medicina de Princeton que se llama Keith Wainu. Keith Wainu, W-A-T-L-O-O, Keith Wainu. ¿Otra vez? W-A-I-L-O-O, Keith Wainu. Keith Wainu tiene un libro que se llama Main, The Political History, El dolor, una historia política, en donde traza la historia de lo que vendría a ser la administración norteamericana y los cambios de gobierno norteamericanos desde los años 50 hasta los años 2000, en función de cuál es la posición que los demócratas y los republicanos han mantenido en relación al sistema de seguridad social, al sistema de seguridad pública. Y más en particular, a lo que son las consideraciones de aquellos que han solicitado en los Estados Unidos de norteamericana, que han solicitado asistencia social o que han estado bajo programas de asistencia pública. Es muy interesante, como sabéis, el último Foucault también discutió un poco lo que era este problema de la seguridad social y de los incrementos o las cifras que podían darse. En realidad, quien abre la caja de Pandora antes incluso de la revolución política de Ronald Reagan es un individuo que se llama Stephen Brennan. Stephen Brennan escribe un libro en 1978 que es un epidemiólogo que se llama es un profesor de medicina de la Universidad de Atlanta y tiene un libro que se llama El dolor crónico la epidemia oculta norteamericana. En este libro Brennan lo que viene a decir es las personas que solicitaban asistencia médica y que solicitaban asistencia social en los Estados Unidos ha pasado de ser 400.000 en 1970 a ser 1.600.000 en 1978. Es decir, se ha triplicado la población mientras que el gasto tengo aquí unos datos muy interesantes a este respecto que voy a... El gasto para que os hagáis una idea decía que de 1957 esto ya no lo dice Brennan sino estudios posteriores a 1982 el coste relacionado con la protección social se incrementó de 59 millones a 185.000 millones. Bueno, este es el panorama que se encuentra Ronald Reagan cuando decide que lo que tiene que hacer es establecer una comisión nacional que va a comenzar una política de recortes en lo que sería el sistema de salud pública norteamericana. No será Ronald Reagan el único por supuesto la cosa llegará a Margarizache posteriormente durante los años 70 y 80 e incluso en el momento en el que nos encontramos en Europa en Europa hace 10 años cuando la crisis económica de 2008 teníamos a toda la comisión europea diciendo en realidad los europeos se han acostumbrado al luce libre viven por encima de sus necesidades viven por encima de sus posibilidades y se han convertido en aquello que Ronald Reagan llamaba una banda de quejicas que en el fondo no tienen aquello que sin embargo que aquello de lo que sin embargo se crean. Es decir de lo que se trata es de no crear una sociedad de débiles de personas que vivan permanentemente en el bufe libre sino por el contrario de intentar establecer los parámetros para que primero el sistema sea sostenible y después no sea un sistema abusado. La idea que la tía detrás de la política de Reagan y detrás de otros muchos era las personas que se comportan ante el sistema de salud pública ante el sistema de seguridad social como los clientes de los hoteles de bufe libre siempre comen más de lo que necesitan siempre abusan del propio sistema de gratuidad no solamente de manera individual sino también de manera colectiva. Bueno de esto va el libro de Keith Moaio con independencia de cuál sea la posición que vosotros tengáis sobre estos asuntos es decir no se trata de solventar aquí el problema aunque luego podemos discutirlo sino simplemente de poner en circunstancia y de poner en valor cuál es el debate al que nos enfrentamos. ¿Cómo hemos podido pasar de 400.000 personas digamos en el sistema de beneficio social en el sistema de seguridad social a pasar a 1.800.000 en pocas décadas y si el sistema era sostenible si era creíble y que vendría en realidad le estableció una comisión y en esa comisión para que os hagáis una idea de los 3.200.000 casos investigados para intentar establecer su carácter genuino 490.000 fueron considerados no aptos es decir 490.000 personas en 1986 dejarlo de repente de recibir ningún tipo de subsidio ni seguridad social en ningún caso. Este es el problema en términos globales este es el problema de la política del dolor en términos globales que estudia hay otras posibilidades hay otras posibilidades otra autora que también lo recomiendo y de lo que en alguna forma también vamos a entrar nosotros es Margarita Bruzzo Margarita Bruzzo ha trabajado muchísimo Margarita Bruzzo escrito con dos tetas como suena Margarita Bruzzo es una historiadora de la esclavitud norteamericana en donde intenta comprender como puede hacer con las fuentes que tiene si los negros de las plantaciones de Luisiana escriben que son felices ¿cómo puede el historiador plantearse y en qué medida es legítimo plantearse un testimonio en su valor literal cuando todo parece indicar que tiene que haber una explicación diferente que dé cuenta de ese testimonio y lo reinterprete algo de otro conocimiento no explicitado en las propias fuentes la conclusión de Arruzzo que es una conclusión en cierta medida interesante pero también polémica con el propio título del libro es que formaba parte de la educación emocional de los esclavos de las plantaciones el vivir en felicidad es decir se les exigía la felicidad como una condición de su propia situación digamos político económica y su propia situación de dependencia con todo esto con tanto el texto de Arruzzo como el texto de Luis Guaido con lo que es la idea de en qué medida podemos discutir las fuentes en qué medida nos vamos a creer el testimonio de las fuentes es con lo que quiero construir esta clase normalmente la idea del humanitarismo que nos empapa ese humanitarismo que a partir del siglo XVIII empieza a reconocer precisamente mediante mecanismos de identificación empática que los presos deben tener derechos que los criminales deben tener derechos que la infancia debe tener derechos que los ciudadanos deben tener derechos que las prostitutas deben tener derechos que los no vacíos deben tener derechos algo que muchas veces se olvida cuando se habla del humanitarismo ¿verdad? pues en todo caso sin entrar luego en la polémica de si podemos hablar en nombre de aquellos que no tienen voz de si podemos hablar en nombre de otros que consideramos víctimas y no victimarios si podemos señalar grupos y colocarnos en una posición de superioridad moral lo interesante es a mi juicio sostener el mismo problema darnos cuenta de dónde está el problema yo voy a mencionar en esta clase solamente dos casos o tres casos si me atengo a lo del conumpio el primero tiene que ver Miguel Baywood Spine con la médula ferroviaria me gusta este caso en particular porque es un caso complejo es un caso interesante como podría ser cualquier otro en donde tanto desde el punto de vista del historiador como desde el punto de vista de los protagonistas hay una clara necesidad de tomar posición necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo estas escenas este señor es una víctima de un accidente ferroviario y está reclamando una compensación hay un tribunal médico que va a determinar si realmente tiene derecho a la compensación o no en este caso sin embargo como vemos las lesiones son claramente visibles no tienen ningún problema podemos establecer incluso un principio de compensación en función de la intensidad de la gravedad de las lesiones visibles que pueden ser en consecuencia objetivadas el problema no proviene de ahí obviamente el problema consiste como el caso que he mencionado de los dolores crónicos de esa epidemia de la que hablaba Brennan o de otros dolores a los que luego me referiré el problema surge cuando los dolores no aparecen visibles no pueden ser fácilmente objetivados este tipo de dolores son dolores de naturaleza nerviosa son dolores de naturaleza psiquiátrica o psicológica son dolores de naturaleza inespecífica son dolores tan frecuentes como puede ser el dolor de espalda el dolor del periodo o de la menstruación en general el dolor premenstrual por supuesto también dolores de naturaleza psicológica muchos dolores relacionados naturalmente con las lesiones nerviosas de los militares y los excombatientes de las distintas guerras que es de donde surge en realidad esta especie de seguridad social primitiva en los Estados Unidos en el caso de la médula ferroviaria la enfermedad empieza a cuajar a partir de los distintos síntomas descritos por algunos pacientes que después de un accidente de tren se quejan sin tener lesión ninguna es decir se quejan de encontrarse mal de tener una serie de síntomas incapacitantes pero sin embargo no tienen ninguna lesión o aquellas lesiones que tienen o que tuvieron no sirven para dar cuenta de la situación en la que se encuentran si tuviéramos que hacer un diagnóstico retrospectivo podríamos pensar por ejemplo que estas personas sufrían de lo que hoy llamaríamos estrés postraumático el estrés postraumático es una categoría que obviamente no existe en 1830 1840 ni siquiera por cierto existe en 1914 y desde luego cuando se intentó recuperar aquellas personas fusiladas en 1914 por cobardía durante las cincheras en la guerra de Europa John Major que entonces era el primer ministro británico dijo no podemos reescribir la historia es decir los que murieron como cobardes deberán quedar como cobardes y no podemos tomar una posición política ex novo en relación a estos casos la medida ferroviaria efectivamente tiene implicaciones grandes hay muchísimas disputas sobre todo por parte de los médicos de la compañía británica de ferrocarriles ambos contratados por la compañía británica de ferrocarriles uno se llama Edison y el otro se llama Page doctor Page la disputa entre ellos dos no tiene que ver precisamente con el carácter en general de los distintos síntomas la mayor parte de los casos en la mayor parte de los casos tanto Erickson como Page considera que se trata de casos genuinos es decir que la persona que se queja que en consecuencia pide una compensación porque ha perdido su trabajo o porque se encuentra mal y no puede volver otra vez a encontrarse en el contexto laboral y social que se encontraba antes se trata de casos genuinos sí valía en cierta medida el orden de causación Erickson considera que se trata de una enfermedad de naturaleza psicológica y Page considera que se trata de una naturaleza digamos una enfermedad de naturaleza nerviosa hoy en día la mayor parte de los estudiosos consideran que esto es uno de los casos más interesantes de lo que podría llamarse de lo que se llamaba entonces histeria no histeria femenina como la que estamos acostumbrados a estudiar sobre todo de lo mismo de Saco pero sí es un tipo diferente de histeria un sistema nervioso afectado o una serie de síntomas que no se pueden explicar de una manera física no hay ningún tipo de causación objetiva que permita dar cuenta de los mareos inespecíficos de los temblores de la situación de incertidumbre del miedo a perder la vida del miedo a desmayarse o colapso de la incapacidad de moverse este tipo de síntomas de los que se han dado muchos personajes que muchos pacientes sufrieron en la década de 1840 de nuevo nosotros como si vemos por ejemplo los textos del Lancet que es la gran publicación médica del momento podemos pensar estas son cosas que eran tontísimas y parece mentira que el Lancet le dijera a los pacientes o le dijera a las personas que viajaban en tren como tenían que mirar por la ventanilla para no caer en la médula ferroviaria como debían siempre mirar el horizonte y nunca los postes de telégrafo para no marearse como debían acostumbrarse poco a poco a la velocidad para no sufrir convulsiones como debían en caso de marearse colocarse en puntillas en el tren y sujetarse como pudieran para que el movimiento de su cuerpo les evitara la conclusión cerebral con este tipo de cosas hoy nos parecen claramente ridículas ya nadie va en puntillas en los trenes podemos mirar por la ventanilla tanto lo que está cerca como lo que está lejos a lo más quizá nos mareemos un poco pero ninguno podrá levantarse de un tren ni siquiera de un tren que haya tenido un pequeño percance diciendo que tiene médula ferroviaria o diciendo que tiene una serie de síntomas que quizá en el mejor de los casos podrían tratarse como estrés postraumático de nuevo para nosotros historiadores la dificultad consiste en saber si realmente estamos ante casos genuinos si hemos de creer a las personas que se quejan de algo que en principio no se ve o si por el contrario tenemos que pensar en una situación diferente estamos ante un capítulo más de la historia social del fraude o estamos por el contrario de la ignorancia o estamos por el contrario ante un capítulo genuino de efectos psicológicos o emocionales que no somos capaces de dar cuenta uno de los casos más interesantes a mi juicio en relación a este fenómeno del posicionamiento político del posicionamiento moral en relación a lo que es el dolor y las emociones ajenas tiene que ver con algo muy interesante que es el efecto placebo efecto placebo acabo de mencionar un caso que es el caso de gente que se queja de algo que no se ve bueno por el contrario hay personas que dicen sentirse mejor tomando sustancias de las que nosotros sin embargo consideramos que no tienen efecto curativo alguno esto es muy interesante porque de nuevo nos obliga a tomar una posición en relación a nuestras fuentes y en relación también a nuestro propio posicionamiento político estamos dispuestos a aceptar que las personas puedan sentirse mejor y decir que se sienten mejor tomando remedios que consideramos inoperantes en el pasado por supuesto la cuestión es fácil os he señalado aquí os he traído algunos ejemplos de cosas disparatadas disparatadas desde nuestro punto de vista ¿verdad? por ejemplo para curar el dolor de dientes durante todo el mundo moderno se recomienda la ingesta de piel de ratón se recomienda hacer gárbaras con los propios orines lo que probablemente cura todo se recomienda también frotarse los dientes con la cresta de un gallo esto son remedios de naturaleza popular que aparecen en muchísimos sitios para aliviar el dolor de la extracción dental se recomienda igualmente tomar excremento de gato esto puede ser interesante uno de mis favoritos es aplicar cera de oreja de perro esto me parece beneficioso para el perro también probablemente o en caso de necesidad siempre puedes quemarte la oreja para siempre puedes quemarte la oreja con hierros calientes para evitar el dolor de muelas estos remedios que no os parecen tan interesantes y otros muchos que podría mencionar forman parte de la historia del efecto placebo algunos más para que os hagáis una idea pues bueno ante el sangrado de nariz quizá ya es oído lo mejor es ponerse una llave en el cogote es un remedio remedio mi familia que pones una llave y cierras el grifo para dejar de sangrar porque algunos remedios son de naturaleza oriental como la aplicación de las moxas que todavía se practica por cierto a día de hoy dentro de lo que son terapias enfermedades y cuya eficacia que yo voy a intentar comprometerme lo menos posible en nada de lo que voy a decir ni a favor ni en contra sí porque mi interés no es no es colocarme a favor o en contra de este tipo de terapias a quien le vaya bien con la oreja de perro pues que nos lo cuente y estamos encantados de oírle a quien le vaya bien con la moxa que nos lo cuente y estamos este no es el problema quien considere que la seguridad social deba estar regulada por principios humanitaristas y no por ejemplo economistas que considere que la o por el contrario que considere que el sistema de seguridad social está siendo sistemáticamente abusado y que hay que cortar el piso pues también las opiniones en este caso no es lo que más me interesa el posicionamiento de cada uno sino el problema mismo el problema mismo en toda su dimensión bueno algunos son fantásticas no es que por ejemplo de los de el baño eléctrico luego os voy a poner algunos otros ejemplos en relación a la historia del volumen y del balanceo el baño eléctrico es uno de los placeres que se descubren en el siglo XIX por supuesto los clísteres las lavativas no hay nada que no comience con una lavativa en el siglo XIX incluyendo la práctica del deporte siempre comienza con una enorme lavativa por la mañana ahí tenéis unas cuantas nunca desfallezco en la idea de organizar una gran exposición sobre la historia de la lavativa la historia de la lavativa da mucho que sí aquí tenéis por ejemplo una caricatura fantástica de Napoleón subida en una lavativa dispuesto a ponerle la lavativa a loco bueno la historia de la lavativa la historia de los distintos procedimientos terapéuticos que serían los antecedentes del vibrador del vibrador del dildo antes no se llamaba vibrador y además como veis el Xanofix por ejemplo pues se lo vendían para que se afritara la cabeza también se veía para otras muchas cosas como os podéis imaginar aquí tenéis una representación gráfica del Xanofix productos todos ellos pues muy a veces incluso lo que los he tenido en la mano es difícil saber cómo se usaban pero bueno en todo caso para hombres para mujeres este en concreto pues también podía servir para frotarse la nariz con él o para aplicarse en el cuello la historia de la medicina decía decía mi profesor Roy Porter es la historia del efecto placebo y en cierta medida no hay es verdad la historia de la medicina ha curado muy pocas cosas el efecto placebo es un hecho bien constatado dentro de la historia de la medicina y una de las primeras personas que lo constató fue este individuo Henry Vitcher Henry Vitcher llegó a la conclusión estudiando las distintas quejas de los soldados en las playas de Normandía que aquellos que tenían lesiones menos graves se quejaban más que aquellos que tenían lesiones más graves es decir exactamente lo contrario de lo que uno hubiera esperado y llegó a la conclusión más tarde avalada por otros teóricos y por otros algólogos y cirujanos de que el problema tenía que ver con las expectativas es decir aquellos que tenían lesiones menos graves sabían que iban a ser sanados de urgencia y reinguiados al frente mientras que los que tenían lesiones más graves vivían en la esperanza de ser reenviados a casa y es decir la queja el dolor la experiencia misma el dolor eso que se adjunta al que es el mero reflejo estaba modulado por expectativas por experiencias por distintas opciones exactamente igual de la misma manera quizá en la que funciona para algunas personas el efecto placebo muy relacionado con el efecto placebo pero también muy relacionado con la historia política de política en el sentido que estoy utilizando de las emociones y de las pasiones también del dolor es la historia del cáncer hecho referencia al sistema de seguridad social norteamericano en realidad las clínicas del dolor surgen en Estados Unidos como un intento planteado por un cirujano militar que es John Bonita para intentar salvaguardar las expectativas de los excombatientes de la segunda guerra mundial John Bonita decide como otras personas que estos individuos que se quejan de sus miembros amputados estos soldados estos excombatientes que se quejan de sus dolores nerviosos inespecíficos causados por la metralla o por cualquier otra lesión pero que sin embargo es una lesión que ya está sanada y el caso más espectacular es el del miembro fantasma el dolor del miembro fantasma en el caso de los excombatientes mensaje por ejemplo durante la guerra civil norteamericana se pensaba que aquellos soldados que se quejaban de dolores fantasma de dolores inespecíficos de miembros que ya no poseían no eran más que una pata de histéricos y cobardes entonces la situación ha cambiado mucho en la segunda guerra mundial pero sigue habiendo un interés por profundizar en lo que son lesiones de naturaleza no específica es decir lesiones en aquellos que tienen dos problemas el problema es su dolor y el problema es su falta de credibilidad para John Bónica como para otros lo que se trata es primero de dolores femininos en consecuencia son dolores y lesiones no visibles no objetivables que deben ser tratadas y en lugar de ser tratadas por distintos especialistas que viven en distintos lugares John Bónica plantea que lo mejor es reunir a los especialistas en un solo lugar y que sea el enfermo el que vaya allí a ser tratado simultáneamente por neurólogos psiquiatras psicólogos fisiólogos lo que fuese este es el inicio de la medicina del dolor de las clínicas del dolor es un inicio militar y militarizado que tiene como un punto de referencia fundamentalmente a los soldados de la Seguridad Mundial más tarde el modelo se exportará a otro tipo de comunidades incluyendo enfermos terminales sin embargo para cualquiera de vosotros que leáis historias del dolor durante las historias del dolor en el siglo XX de como se crean las clínicas del dolor de cual es en el fondo el dolor del que nos hemos ido quejando veréis que normalmente las historias del dolor son huérfanas de dolores crónicos a no ser estos que acabo de referir los dolores de los soldados y sobre todo son huérfanas de dolores internos no hay prácticamente dolor de cáncer no hay prácticamente tratamiento para otro tipo de dolores de enfermedades que consideramos terminales esto es muy interesante porque lo primero que uno tendría que plantearse es porque la historia de la medicina ha obviado aquellos casos que son precisamente mucho más relevantes desde el punto de vista estadístico hay muchas más personas enfermas de cáncer y ha habido muchas más personas enfermas de cáncer a lo largo de la historia de la humanidad que hay excombatientes que se quejen de miembros fantasma y sin embargo siempre hay un capítulo sobre miembros fantasma o sobre neuralgias de trigémino o sobre cosas más bien extrañas desde el punto de vista estadístico y sin embargo no hay reflexión sobre dolores internos dolores viscerales dolores de cáncer dolores terminales tampoco por supuesto dolores de la infancia hasta hace poco incluso las unidades de dolor no tenían expertos en dolor infantil y hasta los años 60 hasta los años 60 es decir hasta anteayer había personas que consideraban que en realidad a los niños las cosas no les dolían como a los adultos y que en consecuencia pues era un dolor trivial se quejaban con una cuestión puramente refleja sin tener conciencia de él no había yo recuerdo todavía en mi infancia mi madre partía las aspirinas para dármelas porque no había aspirina para niños los niños pues eran esos seres que andaban por ahí en permanente contacto con el dolor sin que los pediatras pensaban que tenían una relación directa con el diagnóstico bueno el caso del cáncer es interesante el cáncer es una y es interesante también saber por qué políticamente se ha abandonado por qué no se ha escrito su historia por qué ha quedado relevado a un lugar puramente secundario dentro de lo que es la historia de todo el texto que os he pedido que leyerais el que voy a hacer referencia es un texto que trata de la vida y la muerte de esta mujer que es Ana de Austria me interesa en este caso en concreto y en esta clase en concreto porque creo que es un magnífico ejemplo de lo que estoy intentando sugerir de parte de lo que estoy intentando sugerir sobre en qué medida nuestra propia posición historiográfica nuestra propia posición epistémica nos compromete a la hora de interpretar el testimonio de esta mujer como podríamos hacer con cualquier otra Ana de Austria es una española es una española nacida en Toledo educada en Madrid que se casa con Luis Trefe Luis Trefe rey de Francia en estos matrimonios que había antes de distintas coronas intentando llegar a acuerdos matrimoniales y que va a ser durante un tiempo la regente de Francia es reina regente de Francia hasta que su hijo Luis XIV el famosísimo Luis Sol llegue al poder no es la única española en la corte de Luis XIV la mujer de Luis XIV también es española y además la persona que va a escribir su biografía Madame de Mott es también es interesante esto porque dentro de las fuentes y dentro de lo que es el texto que os voy a comentar hay una cierta reivindicación nacional y además hay cambios de idioma muy interesante donde a veces las mujeres hablan entre ellas en español para que los otros no las entiendan esta idea de estas señoras estas tres señoras fundamentalmente la reina madre su muera y su biógrafa forma parte de este escenario en el que de repente va a ocurrir algo interesante y lo que va a suceder es bueno que después de una serie de síntomas después de una serie de síntomas de una serie de dolores se va a llegar a la conclusión de que la reina madre sufre de cáncer es interesante aquí tomar una posición un tanto coselequiana como la que os he explicado hace un par de semanas en relación quizá para saber cómo ella puede hacer puede reinterpretar su enfermedad cómo la va a vivir cómo sabemos que la va a vivir durante los tres años que la tuvo quizá es interesante también partir de la base de qué es lo que se sabe en el siglo XVII de cáncer es decir qué es lo que la reina madre sabe desde el punto de vista de los conocidos y relativos y familiares que os decía el Friends and Family Network que os hablaba cuando os explicía este segundo ámbito de la experiencia que es la experiencia interpuesta quién ha tenido cáncer en el contexto de la Francia del XVII que sabe Ana de Austria de la enfermedad y después que sabe también la medicina que ese sería digamos el otro ámbito coselequiano que sabe la ciencia que saben los expertos del cáncer en el siglo XVII bueno voy a comenzar por ahí por decir algunas algunas por contaros algunas obviedades la primera de ellas es que el cáncer efectivamente es una enfermedad muy antigua tiene distintos nombres aunque no es una enfermedad de la que normalmente se fallezca como en los términos y en las condiciones no tiene la incidencia ni la pasa de mortandad que tiene hoy en día hoy en día casi todos nosotros en muy alta proporción sabemos que tenemos una cita con esta enfermedad más tarde de una manera o de otra este desde luego no es el caso en el siglo XVII y desde luego no es el caso en el medievo sin embargo ya en el medievo os invito a que cuando miréis los textos de las personas en el infierno os deis cuenta como en muchas ocasiones aparece una rana sobre el pecho de algunos de los condenados en otras ocasiones la he estado buscando pero no la he encontrado algunas esculturas de Miguel Ángel presentan a mujeres que tienen un pezón retraído bueno nosotros podemos hacer diagnóstico retrospectivo podemos intentar entender estas figuras como parte de un miedo que se ha ido desarrollando del que se saben distintas cosas al que se le dan distintos nombres cáncer tiene muchos nombres el sartán el cáncer se llama cáncer por cierto no porque tenga forma de cangrejo sino porque se agarra como un cangrejo esta es una de las cuestiones más importantes se agarra como un cangrejo ¿qué es lo que saben los médicos del 17 del cáncer? bueno saben que en general no se cura esto es muy interesante forma parte de las enfermedades incurables en consecuencia uno pensaría bueno pues si se trata de una enfermedad incurable y te lo diagnostican pues apaga y vámonos ya no tenemos nada que hacer lo cierto es que no lo cierto es que como veremos el hecho de la incurabilidad de la supuesta incurabilidad del cáncer no constituye por sí misma la condición para abandonarse y interpretar la enfermedad de otra manera saben que es incurable saben además algo muy importante y es que es doloroso saben que es doloroso saben que es doloroso no solamente en el sentido de que se trata de una enfermedad dolorosa sino que el mismo dolor es la característica diagnóstica fundamental es decir para distinguir lo que sería lo que nosotros llamaríamos una tumulación benigna para distinguir por ejemplo lo que fuera una bola de sebo para distinguir lo que sería lo que llaman en el mundo moderno un esfirro de un cáncer la característica fundamental es el dolor este es el problema justamente con la reina madre ella considera otras personas de su entorno que de momento tiene un dolor pero que habrá que ver tiene un pequeño bulto pero que ese esfirro como lo llaman habrá que ver si continúa doliendo o no y si continúa doliendo entonces se considerará que será un cáncer la tercera característica lo que saben los médicos del cáncer en el siglo XVII es que o creen saber y luego aquí tenemos una circunstancia muy interesante es que se trata de una enfermedad contagiosa de hecho los primeros hospitales de enfermos de cáncer se colocan en las afueras de la ciudad como si fueran enfermos de lepra o como si fueran enfermos de otro tipo de enfermedades no hay sin embargo en el siglo XVII todavía instituciones específicamente dedicadas a la cura del cáncer y solamente algunos médicos a los que ahora me referiré tratan los síntomas y la enfermedad de manera digamos sistemática en general intentando buscar un conjunto de remedios y compitiendo con otros remedios de los que ahora hablamos bueno esto es lo que sabe la medicina que es lo que sabe la reina madre cual sería el segundo ámbito de la experiencia bueno ella tiene idea de que el cáncer se produce por muchos por muchos factores de hecho los textos y la literatura sobre las causas del cáncer os llamaría la atención porque según las fuentes pues el cáncer viene producido fundamentalmente por la vanidad por leer novelas por los disgustos por las disputas domésticas ella está convencida para decir verdad a una de australia de que en su caso ha sido por el afecto o el aprecio que sentía por sus senos cuando era joven y por haber poqueteado de manera desproporcionada con el cardenal esto le parece a ella que es exactamente una suerte de castigo retributivo me sentía especialmente hermosa y en consecuencia se me castiga allí donde estaba fuente de mi pecado exactamente igual que el decaimiento bucal como castigo por haber mordido la manzana también sabe sin embargo que algunas mujeres de su entorno fundamentalmente un convento de religiosas al que visita con frecuencia hay algunas monjas que han fallecido de cáncer de mama como va a ser el suyo pero que además han fallecido después de haberlo deseado mucho están encantadas o estaban encantadas estas religiosas de haber recibido el cáncer para intentar buscar el martirio por otras vidas con todos estos elementos cuando se le diagnostica el cáncer a Ana va a ponerse inmediatamente de acuerdo con su digamos secretaria o llamarla de alguna forma que es Madame de Motville Madame de Motville está escribiendo una biografía que es una biografía muy interesante porque cuenta por así decirlo lo que ocurre en la corte de Luis XIV a través de los ojos de la madre del rey y van a llegar a una conclusión que es bueno Madame de Motville va a escribir el desarrollo de la enfermedad y todo lo que va a ocurrir desde el momento del diagnóstico hasta el momento del fallecimiento siempre y cuando le pide a Ana que escriba absolutamente toda la verdad y sola verdad se trata en consecuencia de un testimonio del que nosotros podemos decir bueno pues en realidad no sabemos bien lo que en principio es un testimonio pero sí es un testimonio directo es el testimonio de alguien que nos va a contar cómo vivió el cáncer la reina madre de Francia a finales del siglo XVII y además pidiendo veros y veros bueno pues lo que va a ocurrir con todo esto y aquí es donde nuestra historia empieza a tener pisos también de relacionarse con el efecto placebo para que os hagáis una idea Ana de Austria solo se va a quejar en los tres años de cáncer solo se va a quejar una vez del dolor una vez del dolor se va a quejar otras veces de otras cosas no os he traído descripciones gráficas están en el texto que os he dado a leer porque tampoco quiero escandalizaros aquí se trata además de procedimientos muy violentos en muchas ocasiones que voy a intentar digamos allanar para que nos entendamos sin sacudir nuestra sensibilidad lo único que va a hacer el rey es la persona más importante de Europa y del mundo me atrevería a decir que en ese momento es el hombre más poderoso del mundo es algo así como bueno pues que que haríamos hoy en día pues no sé que haría fulano de tal de no sé quién si de repente se le diagnostica una enfermedad incurable bueno pues el rey hace algo bastante curioso que es llamar a su propio cirujano no sé si sabéis que durante el antiguo régimen y esto es algo interesante desde el punto de vista de la evolución de las humanidades durante el antiguo régimen el rey de Francia desde luego Luis XIV pero en realidad la cuestión comienza antes con Luis XIII no tiene la menor simpatía por la universidad no tiene la menor simpatía por la universidad que es un cuerpo del estado de naturaleza feudal que se opone al poder centralizador del estado tanto es así que Luis XII y después Luis XIII y posteriormente Luis XIV empezarán a construir lo que serían instituciones independientes de la universidad instituciones independientes de la Sorbona entre ellas por ejemplo el colegio de Francia donde ha dado clase muchísima gente ahora está en la plaza de Michel Foucault la Real Academia de Cirugía y construyen también un teatro que es el teatro de la comedia que nomás le piden a un individuo que es Moliere que escriba obras de teatro ridiculizando a los estúpidos universitarios de la Sorbona que hablan en latín y que no salen nada de medicina que niegan la circulación de la sangre y que son una banda de individuos ciudades que niegan el poder centralizador del estado cuando leáis El médico a palos o El enfermo imaginario todas estas obras de Moliere cuando se ridiculiza a los médicos de la Sorbona pensar que es parte de la propaganda real para afianzar su poder político frente al barrio latino que se llama así porque estos hablan en latín de nada que interese a nadie el rey desprecia profundamente a los universitarios y tiene su propio cirujano bueno el cirujano del rey va a intentar el remedio básico el remedio típico que se consideraba entonces eficaz para la cura de esta enfermedad que no es la amputación entonces no hay mastectomías en el siglo XVII ni siquiera en el siglo XVIII salvo en casos muy particulares que va a ser la quema del tumor con arsénico lo va a intentar las escenas son muy interesantes porque estas curas se realizan ante los ojos de toda la corte y es una de las pocas cosas de las que se queja la reina madre se queja de pues en cierta medida como se está vulnerando su pudor de el olor que produce la quema de sus propios de sus propios tejidos y también en cierta medida del dolor que le produce el tratamiento antes por cierto que del dolor que le produce el cáncer bueno la cuestión no tiene en principio solución ella sin embargo nos vive con enorme estoicismo está decidida y así se lo dice a Madagascar Moutville a convertirse por así decir en una persona a imitar en una paciente perfecta va a ser no solamente va a ser de la enfermedad lo que sería el testimonio de la virtud a la hora de hacer una imitación de Cristo igual que las monjas a las que visitaba ella va a convertir su enfermedad en una tarea de naturaleza por así decir moral el remedio no funciona es uno de los números que no funciona y consecuencia el rey lo indica y hace llamar al médico de la zona esto es grave porque en definitiva consiste de nuevo en el carla rodilla ante aquellos a los que está insultando día a día también abriéndoles facultades paralelas y centros de investigación paralelos y diciendo que no saben nada solamente saben hablar de la vis dormitiva y de cosas y tonterías por el estilo pero el médico de las hormonas como os podéis imaginar hace honor a su recupación de sabio de sabio libresco y entonces decide aplicar el remedio universal para este tipo de casos que es la sangría y las lavativas es decir para una enferma de cáncer lo que hace fundamentalmente es sangrarla y purgarla bueno pues es de nuevo de nuevo verdad algo más a lo que llega el conocimiento universitario a finales del 17 y de nuevo pues algo que probablemente no lo hizo mal o no lo hizo bien pero tampoco lo hizo especialmente mal la tercera persona que va a tratar a Ana de Austria no es un médico de la sorbona ni un individuo ni el cirujano del rey es un cura es un cura que está en un monte y que tiene por así decir un remedio empírico del que se dice que puede ser útil para la cura del cáncer este es el nivel al que llega esto que yo he llamado en el artículo la economía moral de la esperanza es decir el rey y la reina saben que no hay cura para el cáncer saben que hasta ahora han fracasado tanto los médicos de la sorbona como los cirujanos de la corte pero quizá hay un remedio empírico de estos que sabe la gente en el campo y que quizá ese remedio sirva para digamos curar la cura bueno por supuesto lleva la cura el cura fracasa de nuevo también en su intento no recuerdo exactamente en que consistía el remedio empírico hay muchos remedios de esta naturaleza uno de los más famosos durante el siglo XVIII precisamente viene de aquí de México se intentó curar el cáncer mediante la ingesta de un cierto tipo de lagartija cuando llegaban las lagartijas a Europa si no curaban el cáncer entonces lo que decían los traficantes de lagartijas es que las han cambiado que las han cambiado por el camino que había que comerlas aquí es decir siempre había alguna razón en la que la ingesta de la lagartija mexicana no producía los efectos deseados en el caso de México el cuarto individuo que va a participar es un individuo de Toulouse es quizá la persona que más sabe sobre cáncer si es que se puede decir que sepa sobre cáncer en el siglo XVII que es un cirujano que va a ser el único sensato en el juicio desde el punto de vista de nuestro conocimiento presente va a ser llamado a la corte se llama Janas Kuh es un individuo de Toulouse médico de Toulouse ha trabajado mucho sobre el cáncer sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer está prácticamente convencido de que en la mayor parte de los casos no hay un tratamiento adecuado cuando llega a ver la de Austria sugiere que no puede hacer absolutamente nada y que no hay manera de resolver el problema de hecho el descrédito de Janas Kuh es tan grande que su propio hijo ya en el siglo XVIII utilizará parte de su vida en intentar revolver intentar digamos recuperar el honor perdido de su padre que no pudo salvar a la reina del cáncer la reina está desesperada se queja sobre todo del olor es algo que es muy interesante desde el punto de vista de las fuentes normalmente cuando pensamos en la historia de las emociones o en la historia de las experiencias pensamos en muchos sentidos y olvidamos a veces el sentido del olfato que sin embargo está presente en muchos casos y en muchas circunstancias la reina se queja sobre todo de su olor no se queja de su olor sino de su olor esto le molesta especialmente está continuamente perfumada quiere además morir en París no quiere morir en Versalles se empeña por todos los medios en que su hijo le dé permiso para regresar a París ya sabéis que Luis XIV tiene toda la corte en Versalles fundamentalmente para que no conspiren contra él por fin la reina va a morir para quienes habéis estado en Versalles en esta carreterita que da nada más a ir de la estación pues hay una casa que se llama la casa de la reina antes de llegar a Versalles y se llama así justamente porque es un lugar donde va a morir la reina en su intento fallido apenas son 400 metros desde el palacio a la casa y es un intento fallido de llegar a París antes de morir el rey de nuevo insiste en que hay un italiano siempre hay italianos en este tipo de historias hay un italiano que quizá sepa cómo resolver el problema ella insiste en que ya no quiere ni italianos ni curas ni más cirujanos ni más remedios no quiere más arsénicos ni más quemazones ni más cáusticos ni más nada lo que quiere es ya despedirse por fin fallecerá la reina madre como era previsible la historia en todo caso es una historia a mi juicio fascinante porque de nuevo nos obliga a posicionarnos ante esta cuestión que vengo sugiriendo de cuál es nuestro punto de vista en relación al dolor de los demás debemos creer el testimonio de Mahatmo y debemos creer que la reina le aplicaron hierros cantientes y sustancias cáusicas en el techo y nunca se quejó debemos pensar que vivió el cáncer como una oportunidad de reconversión emocional-moral debemos pensar como le pasó por ejemplo a otra mujer cuya historia podría habernos contado igualmente que es Adaloclase que cuando se le diagnostica el cáncer está tan sumamente feliz que considera que su vida ha cambiado por fin va a poder distinguirse de sus hermanos que siempre han hecho sombra por fin tiene algo que es solo suyo por fin tiene algo en lo que es reivindicarse y si veis imágenes de Adaloclase antes y después de ser diagnosticada del cáncer la sonrisa que tiene una vez que tiene la enfermedad es pasmosa esta mujer del siglo XIX principios de la vida pero en todo el caso de nuevo nos ubica en una situación complicada donde debemos juzgar si estamos dispuestos a aceptar el testimonio de las personas que dicen tener una serie de reacciones o no tenerlas si pueden curarse o no curarse mediante cierto tipo de remedios si realmente estamos en una historia de la medicina que se parece a la historia del efecto placebo y si esta tendencia que normalmente tenemos a situarnos de parte de los que consideramos las víctimas y los olvidados de la historia también se aplica en estos casos o en otros estas son las otras ilustraciones sobre la historia de la cáncer y esta es Ana María de Austria cuando era jovencita y vivía vivía en el Palacio Real de hecho en el antiguo Palacio Real de Madrid que fue destruido por el incendio y vivía allí bueno muy diferente es el caso al que quiero dedicar unos minutos porque es es mucho más lúdico este es más más lúdico pero también ofrece enormes dificultades desde el punto de vista pedórico he querido traerlo no solamente porque me gusta siempre explicar un poco de mi trabajo en curso sino porque además creo que venía muy bien para intentar quitarle hierro a todo este tipo de historias en definitiva tan terribles pero todo el mundo sabe lo que es este artefacto en este caso se trata de un artefacto de 1500 a.C. en una excavación de Atenas todo el mundo sabe lo que es este artefacto todo el mundo en principio tiene una idea de haberse subido alguna vez ahí de haberse montado alguna vez ahí y todo el mundo tiene una experiencia de para qué podría servir y en definitiva qué tipo de experiencia produce este objeto cuando yo comencé a trabajar en la historia del columpio y del movimiento de balanceo o de relación o de vibración me di cuenta sin embargo de que los efectos que se habían producido a lo largo de la historia al menos a juzgar por las personas que de nuevo estaban diciendo yo cuando me columpio cuando columpio a alguien este es el efecto que produzco esta es la experiencia que tengo esto es aquello que en principio quiero poner de manifiesto y de nuevo el problema sigue siendo el mismo estamos dispuestos a creer las fuentes estamos dispuestos a tomarnos de manera literal aquello que dicen que es lo que producen así que hay solamente algunos ejemplos algunas imágenes para ilustrar este tema en la grecia clásica el columpio no tiene nada que ver con digamos el pacto infantil es verdad que son las mujeres las que se columpian las mujeres se columpian casi siempre en la historia no quiero decir en el mundo presente pero se columpian casi siempre de hecho el columpio es un instrumento fundamentalmente femenino con razones que no voy a expulgar en todo caso en la grecia clásica el columpio no es un instrumento de diversión lo tiene nada que ver como un juego es un instrumento que podríamos considerar y que podríamos llamar apotropaico en el sentido de que es un instrumento mágico sirve para evitar una pulsión sirve para evitar una pulsión y más en particular para evitar la pulsión de suicidio las mujeres en la grecia clásica se columpian para no suicidarse ¿por qué se columpian para no suicidarse? y más en particular para no ahorrarse que es como se suicidan las mujeres en la grecia clásica así se suicida por ejemplo FEDA que es una de las grandes protagonistas del mundo pasional de la grecia antigua ¿por qué se columpian? para no suicidarse sería una historia larga de contar pero en todo caso en este caso el columpio no es esta cosa que nosotros asociamos a la diversión que asociamos al desparcimiento no es una forma ritualizada mágica para intentar evitar lo que sería un suicidio general hay muchas imágenes de columpios en la grecia antigua todas ellas relacionadas siempre con este festival de los Airoa en el mundo moderno el columpio se utiliza para muchas cosas incluyendo este columpio primitivo que es una especie de balancín que se utiliza para curar distinto tipo de lesiones de columna pero sobre todo me interesa esto que es del siglo XVIII estos son imágenes del siglo XVIII en donde hay individuos que se llama Hadamund y siguiendo las instrucciones de otro individuo que es Darwin pero no Charles Darwin sino su abuelo Erasmus Darwin decide que lo mejor que se puede hacer para curar cierto tipo de enfermedades es columpiar las personas entonces iniciamos sobre todo a partir de los últimos años del siglo XVII y lo que es el comienzo del XVIII y del XIX iniciamos una bueno pues gran idea de que lo que hace falta para solucionar algunos problemas de naturaleza psicológica pero también de naturaleza física es columpiar a las personas el caso más interesante que he encontrado es en un individuo que se llama Tyler Smith que a principios del siglo XIX coloca nada menos que un columpio un columpio en el hospital general de Inglés X en Inglaterra para curar la tuberculosis entonces él decide que lo mejor que se puede hacer cuando hacemos la tuberculosis es columpiarlos columpiarlos durante un buen rato varias veces al día durante varias semanas y que este individuo muy interesante son la cura de la tuberculosis por medio de balanceo que posteriormente será replicado en distintos lugares es decir en muchos sitios tanto dentro como fuera de Europa empieza a haber columpios en los hospitales incluyendo hospitales psiquiátricos el caso de Halleran que son observaciones sobre las curas y causas de la insanidad decide que no solamente basta con columpiar al loco sino que es preferible incluso centrifugar lo que se trata es de centrifugar al loco a través de que sea una forma horizontal o bien sea de una forma vertical siempre es el mismo principio esto es una silla windsor dice Halleran es decir si alguien no tiene posibilidad de construir una máquina rotacional como esta que son caras siempre puede columpiar a sus locos mediante un colegio privilegio puede coger una silla cogerla del techo y hacerla girar de tal forma que se obligue a las personas insanas a desprenderse de sus ideas sus ideas revolviendo tanto lo que son sus pisteras como su cabeza luego la idea de la cura de la enfermedad tanto física desde luego en el caso de la tuberculosis claramente por motivos que tampoco ahora puedo explicar en detalle pero no solamente se utilizaba el columpio se utilizaba también por ejemplo la navegación a muchos enfermos de tuberculosis se les aconsejaba navegar porque precisamente el movimiento de balanceo es decir el propio columpio servía para en principio marearse y el mareo servía para curar la tuberculosis supuestamente bueno en muchos ejemplos este es uno de los este es uno de los una réplica de uno de los columpios de Hallam como veis pues la idea es como en unos modernos parques de atracciones rotar hace rotar al lomo a veces incluso con muchas revoluciones por minuto una de las cosas más interesantes del universo del columpio es que precisamente produce mareos y de nuevo los remedios utilizados para combatir el mareo son francamente interesantes desde beber champán por ejemplo a uno de los más famosos cuando se pensaba que el mareo fundamentalmente afectaba al estómago entonces lo que utilizaban los trapecistas os pongo esta imagen de esta trapecista en una imagen de Eusebio Planas para que veáis el cinturón el cinturón es un instrumento antimareo es el instrumento que se colocan todos los trapecistas durante siglo XIX y el XX precisamente para evitar lo que a su juicio es la forma de combatir el mareo en la vida otros instrumentos muy parecidos al columpio que también se utilizan con anfines en principio curativos son estos si no tienes un columpio búscate un caballo y si no tienes un caballo entonces búscate este artefacto que es una especie de máquina que va a darte todos los beneficios del caballo sin los inconvenientes de la moda del animal es decir aquí te puedes subir puedes trotar puedes ejercitar tu cuerpo puedes someterte a los beneficios de la medicina pasiva como se le llamaba entonces puedes curar distintas cosas que os digo para que está indicado pues aumenta el apetito y cura la disepsia aumenta la circulación estimula el hígado previene la histeria y los insomnios la bota y el reumatismo y también reduce la obesidad bueno este artefacto lo puedes comprar lo puedes calciar aquí tenéis el taburete de equitación muy famoso aparece por ejemplo en la entrada de equitación de la encicloperia son ejercicios que puedes hacer en casa como en estos casos hay una de estas imágenes que me encanta la tengo en esta presentación y esta que es no montes caballos ¿verdad? para que te vas a someter a los peligros de montarte en un caballo cuando puedes perfectamente comprarte esta silla de montar y ejercitarte con ella y en el interior en el interior del lugar ¿no? es cuando uno compara estas máquinas con la medicina contemporánea con muchas cosas que por ejemplo hay en los aeropuertos máquinas vibratorias para que los turistas se relajen vemos que en realidad casi no hemos avanzado tanto o sea lo mismo que nos produce el mismo que nos produce risa ¿verdad? y cierto escepticismo que podríamos nombrar en el deito este hace no demasiado tiempo pues se parece mucho a algunos de los artefactos que seguimos utilizando en nuestros hogares la idea de muchas de estas máquinas es que se trata obviamente de máquinas de sustitución están ahí en lugar de otra cosa y supuestamente producen recursos beneficios esta por ejemplo es una máquina articulada que vibra pero hay otras formas por ejemplo esta es una de mis de mis terapias favoritas en este contexto que es una bañera una bañera en la que quien la tome esta bañera tiene todos los beneficios de las cataratas de miñegra sin derramar una sola bota sin derramar una sola bota no esto es lo que dice el hombre se dice que el mundo marino en casa las miñegra todas las cataratas de miñegra bañan y balanceate al mismo tiempo sin derramar una sola bota de agua es un instrumento patentario bueno esta idea esta idea de balanceo de estos instrumentos no tiene mucho que ver desde luego con la idea del columpio igual que un poco la propia mecedora inicialmente utilizada como un procedimiento de reivindicación casi nacional en los Estados Unidos de Norteamérica y nosotros los colonos los mecemos no como los ingleses que se sienten en esas incómodas ideas lo cierto es que la mecedora empieza a ocupar sobre todo por tradición cuátera los cuáqueros que también como sabéis son gente que precisamente como su nombre indica tiembla y se mueve bueno pues por tradición cuátera terminará la mecedora como instrumento de terapia en los sanatorios de salud mental todavía hasta nuestros días hay curas por mecedora igual que el propio mecimiento es decir hay una parte de verdad en lo que es el espíritu de tranquilizar al loco de tranquilizar al niño de mecerlo de meterlo en el coche para que se tranquilice de moverlo hay una cierta verdad pero sin embargo es una verdad acompañada de infinidad de experiencias muchas veces muy alejadas de lo que nosotros en realidad pensaríamos este es el sillón trepidante diseñado nada menos que top sasko se llama así un trepidante es una máquina que vibra entonces produce una especie de shock físico a la persona que se sienta en ella es un instrumento popularizado hacia 1900 muy similar a lo que ahora encontramos en los gimnasios de medicina vibratoria o muy similar a lo que encontramos también en los aeropuertos para los turistas bueno en relación a he hablado solamente un momento de en qué medida el columpio ha servido como instrumento apotropaico ha servido como forma de evitar males mayores forma de evitar la punción y el refrenable hacia el suicidio por ejemplo en el mundo griego en el mundo moderno he hablado un momento de cómo el columpio también supuestamente ha servido para curar la tuberculosis o para tranquilizar a los locos también ha servido para crear la impotencia esto es algo que quizá a las personas que llegamos a los niños al par que no sabemos pero que yo voy a intentar solamente añadir alguna pequeña optimista y alguna pequeña ilustración sobre los usos sexuales del columpio bueno esta imagen que veis aquí es una imagen muy interesante que realiza Fio Rolivorio para ilustrar un libro de fisiología del Renacimiento que se llama de arte gimnástica que es uno de los primeros libros que consideran que la gimnasia es fundamental para mantenerse en forma Fio Rolivorio es un individuo muy interesante porque es un coleccionista de objetos es un coleccionista de es un pintor también ahora voy a enseñar algún cuadro suyo pero sobre todo lo que me interesa es que el Rolivorio se evita coleccionar monedas y entre las monedas que colecciona hay unas muy interesantes que son estas estas monedas de las que ahora os voy a enseñar alguna más se llaman spin try y son monedas son monedas que se utilizaban al parecer y digo al parecer porque en realidad su uso está cuestionado son monedas que se utilizaban al parecer en los prostíbulos de tiempos de Tiberio las monedas tienen una escena sexual en un lado y tienen un número en el otro que entendemos que es o bien la habitación del prostíbulo a la que había que dirigirse para demandar cierto tipo de servicio o bien el precio del servicio demandado lo interesante que esta imagen es que es exactamente igual que la imagen de una moneda que esta es spin try de una moneda erótica de Tiberio que estaba en posesión de Piedro Ligorio y que hoy está sin embargo en el Museo de Louvre y lo curioso con esto es otro modelo de spin try donde se ve el corumpio en su uso más básico muy diferente por cierto a este donde la imagen simplemente hace referencia es exactamente igual que esta en realidad es difícil pensar que tipo de servicio sexual se demandaba cuando alguien solicitaba esta moneda ¿no? bueno el servicio del corumpio y lo que es esta tradición de voy a dejar este tema pero si quiero enseñaros esta otra imagen que es de nuevo de Piedro Ligorio no quiero entrar en el corumpio sexual pero quizá después en el diólogo pero si quiero de nuevo mostraros esta imagen que es quizá una de las transposiciones más interesantes en la historia de lo que sería la representación iconográfica del corumpio una imagen que proviene de una moneda pornográfica de tiempos de Siberia primero aparece en el arte gimnástica de un libro de renacimiento posteriormente en un fresco en el fresco del salón de juegos para niños del palacio de los Ferran la misma imagen la misma escena la misma música bueno todas estas transposiciones de la experiencia de lo que son los usos sexuales transformados al final en un juego infantil o en algo que decora un salón de juegos de la infancia tiene mucho que ver de nuevo con esta posición que nosotros podríamos tener solamente para cerrar un poco bueno todo el mundo conoce el cuadro de Frabanal quizá esta es de nuevo una de las imágenes más interesantes de los usos sexuales del columpio para curar la impotencia había columpios en los testículos europeos esta es una de las imágenes más gráficas que he encontrado esta también de Robertson sobre el mismo sobre el mismo principio el columpio se utiliza también en China como instrumento de tortura ya os lo mencioné la semana pasada cuando hablamos de masoquismo se utiliza por supuesto en la India que son de los turistas que van al norte de la India y ven estos templos estas puertas se creen que son puertas pero son columpios a los que les falta justamente la tabla para columpiarse son índolas el columpio en el sudeste asiático se utiliza como transbordador de dioses es decir los dioses cuando bajan a la tierra bajan en columpio de la misma forma que cuando uno quiere ponerse en contacto con ellos como el famosísimo columpio de Van Gogh de 25 metros pues lo que hacen justamente es columpias el columpio de Van Gogh se cerró en 1950 después de que los monjes tuvieran distintos accidentes después de distintos cuartos al final decidieron mantener solamente la estructura que hoy está en el centro de la ciudad y que no es una puerta es un columpio bueno este es el segundo el segundo el segundo caso que quería mencionar el columpio medieval y como lo puedo dejar de mencionar por supuesto el columpio Olneca que se encuentra es una flauta de hecho es una flauta que se encuentra en el Museo de Antropología de Veracruz ¿verdad? está adaptado entre el 600 y el 900 una de estas cosas que son difíciles ¿no? pero este universal antropológico este universal antropológico que está en todas partes que significa cosas distintas de que tenemos experiencias diferentes que no sabemos con dónde vamos a tratar ¿no? que tenemos que tomar una posición en relación a cuáles son los elementos universales o cuáles no si vamos a creernos el testimonio de aquellos tuberculosos que supuestamente se curaron ¿no? si hemos de creer que cure la impotencia si hemos de creer que sirve para evitar los desafíos pasionales este tipo de cuestiones ¿verdad? fuera de los el ámbito más terrible del cáncer es 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 algo interesante desde el punto de vista de nuestra propia posición quiero acabar brevemente para daros tiempo al diálogo quiero acabar con una visión política distinta que también me va a servir para reflexionar un poco sobre la diferencia entre el dolor no sentido y el dolor representado quiero acabar con una serie de imágenes sobre quién son y por qué las traigo a colación hemos hablado brevemente a lo largo de estas tres sesiones hemos hablado brevemente de dolores no representados de dolores no objetivables de dolores que podían ser individuales o bien sociales de los que sin embargo solo teníamos una serie de síntomas uno de ellos el dolor quizá más difícil de percibir es el dolor justamente no consciente el dolor desapercibido el dolor que voy a llamar aquí para introducir una dimensión distinta no voy a referirme al dolor freudiano sino voy a referirme a una forma distinta del dolor desapercibido o del dolor problemático que es lo que llama el filósofo damés Kierkegaard el dolor reflejado lo llama así en un libro muy interesante que se llama La pasión femenina a pesar del título el libro no va de la pasión femenina o no solamente va de la pasión femenina sino va de algo que tiene que ver con lo que Kierkegaard considera que es un elemento propio de la forma de reflexionar las mujeres sobre sus propias pasiones pero que a mí me parece que es fundamentalmente que es una metáfora sobre un dolor que no se mantiene constante sobre un dolor que oscila sobre un dolor que es fluctúa y que en consecuencia no se puede representar no tanto porque sea desapercibido o inconsciente como en el caso del trauma freudiano cuanto porque se trata de un dolor que también es un placer que es un dolor que no puede fijarse conceptualmente el dolor de la persona por ejemplo que ha sido abandonada y por eso lo menciona Kierkegaard en estos términos es un dolor de que sigo enamorado o enamorada pero también odio también siento el dolor del abandono también siento el desprecio la humillación también siento todo esto que sin embargo está presente en mi propia emoción en mi propia conciencia paso en consecuencia de un ámbito a otro sin solución de continuidad y no se trata de que mi dolor esté desapercibido que sea inconsciente sino de que no puedo fijarlo en un solo concepto una de las personas más interesadas en esta idea Kierkegaardiana de la angustia en esta idea Kierkegaardiana del dolor creo que reflejado es una mala traducción en realidad sería preferible llamarlo el dolor no conceptualizado el dolor no determinado el dolor que no es un dolor que pueda ser expresado mediante un solo concepto porque no se deja apresar fácilmente por una sola conceptualización fue una de las personas que estudia con no con Kierkegaard en particular pero sí con un sobrino de Kierkegaard que es este individuo este pintor se llama Habershoy Habershoy es un pintor granés que va a mantener una trayectoria en el ámbito de su programa pictórico de cómo resolver el problema que acabo de señalar el problema que establece Kierkegaard en su obra La pasión reflejada o en definitiva en el concepto de angustia podemos representar podemos objetivar este dolor que no se deja apresar por la representación bueno desde el punto de vista de Habershoy sí y este es el resultado en algunas imágenes Habershoy utiliza una paleta de color que es casi toda ella esta paleta que veis aquí son casi todos grises o tres algún pequeño morado normalmente representa a las representa escenas de mujeres de espaldas siempre de espaldas y siempre además enfrentadas a este universo de puertas de puertas que se medio abren y que se medio cierran muy en la idea justamente de lo que es la duda vital la duda la angustia de la filosofía de Kierkegaard es desde mi punto de vista una magnífica interpretación política en el sentido de escópico que estoy intentando plantearos de lo que sería este dolor el dolor propio de la angustia el dolor no contestual algunas de las imágenes de Hammershoy son yo creo de hecho creo que casi todas son tremendamente inquietantes por esta escena que mezcla la cotidianeidad frente al infinito frente a la duda a las opciones a las posibilidades no sabemos lo que hacen estas mujeres no sabemos lo que ocurre en el interior de su conciencia pero sin embargo si somos capaces de darnos cuenta de que por la propia posición o por el propio decorado están enfrentadas en una situación de indeterminación de incertidumbre en ocasiones ni siquiera es necesario para Hammershoy plantear la idea de podemos prescindir de la característica de personaje ¿verdad? podemos prescindir de la mujer y representar simplemente las puertas representar las ventanas o los escenarios aislados los escenarios complejos estos lugares en la escena quizá vosotros no sabéis quién era Hammershoy pero sí sabéis quién es Edward Hopper que es uno de los pintores norteamericanos más importantes del siglo XX en realidad Edward Hopper es la versión actualizada a mi juicio de Hammershoy es de nuevo ver estos paisajes de estas mujeres o de estos personajes mirando al vacío mirando a las distintas posibilidades intentando comprender los elementos desapercibidos los elementos no conceptualizados que han quedado abandonados en el contexto de su psique Edward Hopper es una de las posibilidades de lo que sería esta actualización de la obra de Hammershoy también desde mi punto de vista de lo que sería esta actualización de en qué medida podemos entrar en las conciencias ajenas y en qué medida podemos incluso representar aquello que no puede ser determinado hay muchos otros ejemplos quizá para acabar una de mis artistas y fotógrafas favoritas que es Francesca Putman una mujer que se muere muy joven se quita la vida con treinta y pocos años Francesca Putman y los retratos que hace de sí misma son retratos que están si tenéis tiempo de verlos yo solamente he traído aquí un par de casos están ellos en paisajes de Hammershoy son enteramente estas figuras que se desvanecen como en esta situación de la que solamente podemos percibir en la fotografía los pies y quizá el movimiento acompasado del cuerpo figuras que se desvanecen en estas habitaciones antiguas en estas ventanas en estas puertas de Hammershoy que no son sino las puertas de Kierkegaard que no son sino la duda de Kierkegaard que no son sino el dolor de Kierkegaard por hablar de otra y daros una visión distinta de lo que puede ser el dolor desapercibido y por lo tanto también estas políticas del dolor en qué medida podemos buscar posicionarnos y representar aquello que al principio escapa a nuestra comprensión Francesca Gutmann es excepcional y muy en la línea de Francesca Gutmann ayer la mencionaba en una comedia con unos colegas Sarimán la fotógrafa de la infancia la que se hizo famosa por fotografiar la muerte de la infancia en sus propios hijos lo cual tuvo distintas implicaciones en el contexto del puritanismo norteamericano porque la acusaban de ser una suerte de pornógrafa infantil y ese tipo de cosas ¿no? Bueno pues Sarimán en su última etapa también se dedica a representar estas figuras fantasmagóricas estos retratos fantasmagóricos en donde ella misma ¿verdad? y otras personas aparecen en estos espacios de indeterminación ayer tuvimos una exposición sobre la sobre un seminario sobre la violencia y sobre las formas de la violencia quería acabar con esta imagen de Sarimán en este contexto porque tan violenta me parece esta como todas las anteriores que os he enseñado tan extraña tan incomprensible tan indeterminada tan en definitiva compleja como todas como todas las anteriores no es de extrañar para mí que es Alemán se haya dedicado a la exploración de la muerte en distintas facetas alrededor de estas imágenes de la que he enseñado antes o incluso de otras que nos enseñan voy a cerrar aquí hoy he intentado hablaros de este régimen escópico de este régimen de visibilidad de aquello que nos obliga a tomar partido queramos o no a propósito de si las personas sufrían de histeria o de enfermedades nerviosas o si simplemente tenían interés en 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 obtener una recompensa material o si por el contrario se trataba de enfermedades femininas tanto en el caso de la histeria o si ha hablado también de lo que sucedía en el contexto del mundo de la tercera la puesta entera de juicio del estado de bienestar a partir de la obra de Stephen Brennan pero que sigue estando completamente de actualidad no solamente por el desmantelamiento del estado del bienestar sino por otras muchas cosas podría haberos puesto por ejemplo si hubiera sido si hubiera querido ser realmente provocador podría haberos puesto un fragmento de el grito no escuchado que es una película muy interesante de 1980 y tantos donde unos obstetras intentaron grabar los gritos de dolor del feto al ser sometido a un aborto podría haberos puesto esto que es un tema enormemente controvertido y donde parece que uno no puede posicionarse salvo a partir de cierto tipo de problemas o digamos prejuicios podríamos haber puesto otras muchas cosas no haberme referido a la historia del cáncer sino a la historia del libro fantasma o haberme referido a la historia del columpio sino a otros ámbitos quizá más lesivos o más relevantes tal vez para vuestros propósitos quiero cerrar con una nueve minutos de una película en primera persona de algo que hemos preparado en Madrid sobre enfermedad de fibromialgia para que vosotros y vosotras tengáis una idea de lo difícil que es a veces enfrentarse a una fuente cuando la propia fuente cuando la propia fuente bueno pues es problema mientras preparo esto no saben dónde quedó la lista muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias. 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 yo lo supe mucho a las personas que se ponen yo no sé mucho, es un momento de tener que ponerse en mi casa a mi padre que es muy bien, muy mal que es que de repente nos subimos con a todos pues nos intentaba asignar para llegar de aquí a la cocina es que hubiera hecho agarrar una posta de aquí al grande, de ahí no aquí a veces con ayuda que te ponen pomada para dolor de todas las maneras pastillas y ves que el bebé no te deja, no te deja, no te cae que se te merecen los restos oye, no sé si te estoy en la enfermedad si la memoria reciente es fatal o sea, hay días que es que cuando estoy muy cansada no recuerdo lo que he hecho hace un rato con lo que te he dicho yo yo desde los 30 años si 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 y desde que viene ese dolor hasta que se te diagnostica que pasa muchos médicos y lo que pasa es que estáis mal porque no hay ni nada y no hay ni nada y luego también no hay ni nada no hay ni nada una bebra no hay ni nada una beba una beba una beba y los bonitos de cáncer no sabían, pues cuando no sabía un marido, un padre o un hijo, no sabían. Pues ayuntar a la persona que, bueno, de repente una entrevista, siempre está cansada, siempre se va a llamar, es muy floja, eso es una patada que la persona contínuamente en Puerto Rico y en Puerto Rico. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Siento que se haya escuchado tan mal, la primera mujer hablaba galencianos, también dificulta, pero el resto no, había subtítulos, en todo caso este es un documental mucho más largo, que preparamos hace un año sobre enfermas de fibromialgia, entrevistamos a un conjunto de ellas con ayuda de la directora de este documental, que es lo que nos contaba. Como sabéis, la enfermedad de fibromialgia se caracteriza por un dolor inespecífico de naturaleza muscular y una sensación de frustración. Las mujeres, porque sobre todo, inciden en un 99% en mujeres, aunque no es un caso de algún hombre, pero sobre todo es una enfermedad femenina. En España hay 900.000 personas que de alguna forma o de otra tienen relación con la enfermedad, en la población de 45 millones. Es decir, hay muchísimas enfermedades de fibromialgia en España. Hay un diagnóstico o una tendencia al diagnóstico muy baja. En este caso trabajamos con la unidad de fibromialgia del Hospital de Valencia, que son primeros en el tratamiento, digamos, global de la enfermedad. Obviamente, lo que está en juego en este caso, como en otros de los que hemos visto, como en el caso de la fibromialgia, como en el caso del cáncer, es no solamente el consuelo que pueda darse a una persona con un determinado mal, sino también la compensación económica. Muchas de estas mujeres lo que quieren es una baja médica, lo que quieren, en consecuencia, es dejar de trabajar, que se les conceda la incapacidad. Entonces, hay un nuevo debate, que es un debate al mismo tiempo clínico, pero también económico y jurídico, puesto que para solicitar la baja médica tiene que ser un juez quien en última instancia determine que hay elementos no objetivables que, sin embargo, merecen ser considerados y que, por lo tanto, son merecedores de la baja médica. Como os podéis imaginar, pues la situación para muchas de estas personas es complicada. Hay un elemento que quizá es interesante y es que muchas de ellas mejoraron con nuestra presencia, tuvieron una mejora significativa, quizá debido al interés social que despertó en su comunidad, el hecho de que viniera una directora vecina de Nueva York a entrevistarla y que el personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas fueran también a verlas. Entonces, se sintieron muy importantes. El día de la presentación de la película en Valencia, a ninguna le doy a nada. Esto es clarísimamente así. Estaban todas exultantes, viéndose en la gran pantalla y pensando que por primera vez tenían una reivindicación no solamente clínica, sino también social. De nuevo, se produce algo muy parecido con lo que os he contado antes en relación a la medida ferroviaria, que es la compensación económica puede suponer una mejora, pero no significa que, en consecuencia, el caso sea falso. Puede seguir siendo un caso genuino que, sin embargo, mejore ante las expectativas. No es verdad, sin embargo, que todas las personas estén a favor de que la enfermedad de fibromialgia sea una enfermedad genuina o un síndrome genuino. En uno de los libros más interesantes de lo que es la escuta del constructivismo social de Dinburgo, el gole clínico se considera que esta es una enfermedad postmoderna y que vendría a ser, por así decirlo, una nueva histeria y que tiene mucho que ver con la idea de la presión social que se ejerce sobre las mujeres y su deseo frustrado de conciliación. Es decir, se ponen enfermas porque no son capaces de llevar el tren de vida que supuestamente tienen que llevar, lo cual no significa que sea una enfermedad genuina y que sea un síndrome, sino que más bien los síntomas están, por así decir, inventados como consecuencia o referidos, si queréis una palabra menos dura, síntomas son síntomas referidos que en última instancia vendrían determinados por otro tipo de condiciones. Si se modificaron las condiciones laborales y asistenciales de estas mujeres, vendría a decir que esta teoría desaparecerían los síntomas. En todo caso, el problema está ahí. Es muy difícil ponerse cara a cara, cualquiera que sea nuestro juicio, cara a cara a una de estas mujeres y decirle, no tienes nada, o lo que tienes es un problema de naturaleza social, o lo que tienes es que quizá no das abasto con tus hijos, tu trabajo y tus condiciones laborales, pero sigue siendo un problema que como en este caso no se ha cerrado, y por eso me gusta este ejemplo, porque aquí no sabemos cómo resolverlo, no tenemos todavía un conocimiento preciso sobre cómo resolverlo, nos cuesta trabajo posible. En este caso quizá más que en otros, pero en los otros de la historia también. Voy a cerrar aquí y abierto a nuestras preguntas y comentarios. Gracias. Con este caso de la hipogonialgia, te comentaba hace un momento que el médico que inicia en México, el doctor Guevara, en el año 95, él tiene una clínica en la zona de Blanco, en frente del Hospital Español, es una clínica particular, y me acuerdo, allí asisten mis suegros con este médico, porque era internista, pero luego tiene esta especialización en fibromialgia, y me acuerdo cuando acompañé a mi esposa y le hizo el tratamiento a lo que iba, no recuerdo, entonces le diagnosticó encima que tenía fibromialgia. Mi esposa, o sea, ni le entendió, ni hizo caso, y no ha pasado nada. Pero, ¿en qué medida, ya se hallaba mi pregunta, en qué medida esto parte o podría estar enfocado dentro de los procesos de medicalización? Sé que aquí el factor que está en juego no es tanto la farmacia, no hay medicamentos de por medio, o a lo mejor sí, no desconozco, y sí está la cuestión del empleo o de subsanar, una cuestión que no permite trabajar a las mujeres. Pero este tipo de medicalización, donde las farmacéuticas están muy interesadas en diagnosticar enfermedades y con recetas de por medio, ha facilitado el incremento de ventas de fármacos, que antes no se utilizaban porque cada vez está más determinado este tipo de enfermedades. De hecho, el DSM-IV, o el DSM-V, en el ámbito de la psicología, son libros que producen estos especialistas en Estados Unidos, donde se dictamina una lista tremenda. No sé cuántas enfermedades ya van localizadas. Donde uno termina de ver ese libro y dice, yo estoy enfermo porque tengo estas caras, y entonces venga el tratamiento. Y las farmacéuticas van creciendo en ese sentido. Entonces, en esta forma de ver esta enfermedad en el tiempo presente, ¿cuál podría ser el trabajo dentro de las distintas disciplinas que podríamos tener como esta política de observación y dictaminar? Porque el humanismo, el humanitarismo, tendría que tener esta postura de defensa del paciente, muy a la Roy Porter. O sea, escuchar al paciente en realidad y no imponerle una visión que lo oprime todavía más y encima lo medicaliza, ¿no? Es una pregunta bien complicada. Por lo que hace la medicalización, claro, muchas de estas pacientes son tratadas con antiinflamatorios, con rubatorios. Entonces, efectivamente, no solamente hay un uso, sino hay un abuso de lo que son antiinflamatorios y de lo que es una apropiación por no especialistas. Porque, bueno, pues como tienen dolores musculares, pues normalmente al final termina en una consulta de reumatología. Y como además los dolores son inespecíficos, pues normalmente los que acaban son con una especie de ensalada de antiinflamatorios. Muchas de ellas, por ejemplo, en esta unidad, no están medicalizadas. Están tratadas, pero no medicalizadas. Tienen terapias distintas. Más en el sentido de terapia ocupacional, en el sentido de terapia psicológica, atención de otra forma, lo que es la comprensión de su propia enfermedad. Ahora bien, dicho esto, yo refiero en mi experiencia, y para mojarme aquí un poco, yo no creo que todos los casos puedan ser, todos los casos que yo he visto, puedan ser tratados y examinados de la misma manera. Esto es, algunos me parecen más genuinos que otros. Y también creo que, afortunadamente, no es mi tarea como historiador ni como filósofo el determinar o esclarecer en qué medida unos casos son genuinos y otros no. Esta es una tarea que corresponde a otras personas. Si es mi tarea, sin embargo, intentar esclarecer cuáles son las condiciones que hacen posible ese juicio sobre el testimonio de algunas personas. Porque también puede ser perfectamente que el mecanismo de victimización produzca réditos, y a veces réditos muy interesantes, en algunas de estas mujeres. Es decir, que sean capaces de instrumentalizar un determinado mal para obtener beneficios por distintos motivos. No lo juzgo, además. Me gustaría que se entendiera bien esto. No es tampoco mi tarea convertir la historia en un tribunal de justicia. Sí creo que es muy interesante mantener abiertas todas las opciones y sobre todo ser conscientes de que tenemos que tener abiertas todas las opciones. Algunos de los familiares de estas personas tienen vidas miserables. Tienen vidas miserables. No solamente ellas, sino los familiares. Entonces, una vez que uno establece el mecanismo humanitario, y bueno, vamos a ser muy humanitarios. Entonces, vamos a pensar que a las enfermas de fibromialgia hay que darles todo lo que pidan. El problema está en que, en muchas ocasiones, la parte peor la llevan los familiares, sobre todo los hijos. Entonces, hay muchos hijos que consideran que tienen un problema enorme con la enfermedad de sus padres, ¿no? Y, sin embargo, los hijos no reciben tratamiento, no están medicalizados, no están tratados, no forman parte de este debate. Entonces, yo, es un poco también, a mi juicio, parte del problema. Nuestra mirada humanitaria tiene límites precisos, se detienen ahí donde, a lo mejor, debería buscar elementos de globalidad mayor. Por ejemplo, tengo mucha relación con una de las hijas, que es una profesional de medicina, de la medicina, y ella considera que su madre, pues que prefiere no pensar en lo que tiene, lo dice abiertamente, ¿no? O sea, cuando su madre habla, ella, por supuesto, se calla, su madre está tratada, que tenga el mejor tratamiento, pero luego, en privado, pues entiendo que, en fin, que hay cosas que quizá no las termina de ver. Y mi experiencia, por todo lo que yo sé de pacientes muertos, no de vivos, pero sí de muertos, mi experiencia es que hay casos y casos, ¿no? Hay, por ejemplo, pues, madres e hijas que enferman a la vez, estos son casos raros. Hay muchas situaciones también de apropiación de la enfermedad de tu hija, porque tienes la fibromialgia. Entonces, también hay un club que es positivo, en cierta medida, porque, evidentemente, estas mujeres se defienden socialmente a través de redes de pacientes, pero también tienen elementos complejos. Esto es, en definitiva, parte también del problema que se planteaba Foucault, parte del problema que se planteó la administración Reagan, parte del problema que estamos continuamente sobre él, ¿no? Y que no es, en absoluto, fácil de resolver. Yo, afortunadamente, no formo parte de ningún tribunal, pero sí creo que es nuestra tarea examinar las cosas en su localidad, ¿no? Para, bueno, tener una... saber dónde se posiciona uno y por qué. Yo tengo dos preguntas. La primera, pues, por la tradición, herencia o costumbre, la palabra política siempre le ha asociado al arte de ordenar a los pueblos, a la constituyente política, etc. ¿Cómo aplica aquí? ¿Cómo podríamos definir el uso de la palabra política para esto? Y la segunda, nunca en una cuestión médica, de la historia, ¿cómo es la vida sexual de las mujeres que tienen este problema de fibromagia? Porque no sé si pudiera estar relacionado con... Bueno, comito por esta segunda. Es curioso porque ellas están, las que yo conozco, están muy contentas de que el profesional que las trata también les pregunte por su vida sexual y por sus condiciones de vida sexual. No tengo la respuesta a la pregunta, pero sí sé esto, que me gustaría compartirlo a raíz de la pregunta, que es, normalmente, cuando se habla de enfermedad de fibromagia, el problema de la vida sexual, de su ausencia, de su presencia o de su grado, no se menciona y, sin embargo, es uno de los elementos fundamentales de la terapia global en esta unidad de fibromialgia de Valencia. Igual que otras consideraciones, es decir, no es una terapia centrada en la sexualidad, pero no excluye la sexualidad ni los problemas de sexualidad en principio. Entonces, bueno, tendría que ser, yo no me conozco la vida sexual de los pacientes, sí sé de su satisfacción porque eso haya sido tratado y porque se les haya preguntado abiertamente. Para muchas de estas mujeres, por cierto, en la Valencia en la que viven es la primera vez que alguien les pregunta por su vida sexual, más allá del ámbito, a lo mejor, familiar. Entonces, eso ha sido muy importante desde el punto de vista psicológico. En relación a la política, sí, efectivamente, la política parece que es el arte de instrumentalizar los medios, de acuerdo, para conseguir ciertos fines. Yo aquí la utilizo en un sentido distinto, que es el sentido de la propia posición, de la virtud epistémica que uno tiene que mantener, de ser consciente de la propia posición desde la que uno se habla. Vendría a ser la contrapartida de una epistemología situada para los filósofos que haya en la sala. Es decir, tengo que ser consciente del lugar en el que hablo, desde el que hablo y desde el que miro porque no hablo ni miro desde el punto de vista de ninguna parte. Esto a mí me parece que es una posición política. Es la posición política de quien sabe que necesariamente ocupa una posición ideológica y que en el mismo hecho de observar ya observo de acuerdo con una serie de prejuicios, de garantías o de inconvenientes. Esta idea me parece muy importante dejar a entender qué es lo que estoy dispuesto a valorar o no en el contexto de las experiencias emocionales del pasado o del dolor en el pasado. Puedo perfectamente prescindir de algunos testimonios que me parezcan inadecuados, puedo por el contrario valorar otros que me parezcan interesantes o puedo incluso cuestionar el valor del testimonio, no tanto prescindir o lograr, sino incluso cuestionar ese cuestionamiento, ese cuestionamiento no solamente intelectual, sino político. Si yo decido que las personas que fueron, esos 400.000 personas que fueron expulsadas de un plumazo del sistema de seguridad social, fueron injustamente expulsados, es una decisión política. Luego podré revestirla de características epistéricas. y podré darle razones o no, pero tendré en todo caso que partir de la base de que quiero indagar en ese ámbito porque me parece injusto, porque me parece innecesario, porque se ha cuestionado la bondad o la verdad o el testimonio de estas personas o de otras. Si yo decido, por ejemplo, que el testimonio de los afroamericanos de las plantaciones que estudia a Brunson es un testimonio que debo poner en duda por su propio bien y justificarlo y entenderlo de otra manera, si debo cuestionar mis fuentes y decir, no, no, no eran tan felices, lo que pasa es que se hacían los felices porque era su obligación moral. Bueno, esto es una decisión política y yo así lo entiendo y creo que debe ser investigado de esa manera. perder la inocencia es perder la inocencia historiográfica, perder la inocencia cognitiva, es un poco lo que intento con respecto al caso de cáncer que presenta que presenta Adriana, que es de la B1B, sería como ver observaciones. Una es que me llamó la atención lo de la rana, que se representara como una rana cuando precisamente se le llamaba cáncer no por la figura del cangrejo sino por la metáfora del cangrejo. Entonces, eso sí me gustaría saber un poquito de eso. Yo he trabajado, por ejemplo, en lo de cáncer pasándolo en cuatro siglos del 17 al 21 y se sigue teniendo esa respuesta a algunos de las personas que yo trabajaba de cáncer, precisamente, de que fue un castigo de que incluso una curandera, una señora con la que estuve trabajando que es sobadora y católica, muy perfectamente católica, decía que fue un castigo de Dios porque ella ha unido la religión. Entonces, pasando cuatro siglos todavía sigue este, digamos, a justificación o ese discurso religioso de castigo divino que ya, pues, a poquito, pasan en el tiempo. Otra vez, por ejemplo, lo del olor, me parece muy curioso, en el caso de que, que yo trabajé con mujeres con cáncer de mama y de hombre de clóseta, fue más el olor en cáncer que el micróterino, por ejemplo. O sea, si hice tanto en el hospital como en la persona o en sus discursos, su narrativa, era mucho más presente en el micróterino que en el de mama. Y bueno, decía que el día del caso que podemos, como resaltar, es la valoración del efecto placebo, ¿no? de tantas medicinas que, que también pasa, ¿no? que pasa como por cuatro o cinco terapéutas, lo que también está ahorita pasando, de cuatro siglos también, que es el objetivo, y también el derecho de querer o no una terapia. Eso es que, yo lo pude ver reflejado en lo que sería en el estilo médico la opcionación terapéutica, tanto del oncólogo o del personal de salud como también de la familia, que incluso son los que les dan terapias alternativas complementarias cuando la medicina no puede. Y relatándolo con la pregunta que hizo este, mi compañero, cuando decía que política es el posicionamiento, viendo el vídeo, entonces sería, este, la presencia del investigador más su posición, entonces en este caso lo que acabas de decir es que se sentían bien incluso en el estreno o se sentían bien. a mí me ha llegado también a decir, no, no soy terapeuta ni nada, pero que una muchacha venga a mi casa a preguntarme de mi vida y que nadie me ha preguntado oye, pues me gustó, me siento importante y antes es un efecto placebo que ni esperabas y terapéutico que ni como antropóloga no esperas y entonces en este caso vuestro equipo ahí tendría que reflexionar ese efecto placebo si fue por la empatía como mencionas en tu libro, fue por el efecto placebo psicológico o qué nos dice también en este punto habría que reflexionar, que nos dice el posicionamiento del investigador ante el investigado o como observador ante esa dos mejoría Bueno, gracias son muchas cosas voy a comenzar por esta última consideración normalmente para las personas que tenemos historia de las emociones pero también otras historias que tienen una dimensión política suele existir este prejuicio que viene a decir que lo bueno es que tengas algún elemento de simpatía con el objeto de estudio es decir pues que está bien que las personas que tienen una determinada orientación sexual pues hagan la historia de su orientación sexual que aquellos que tienen un determinado trauma pues hagan la historia de su propio trauma que aquellos que han padecido de cáncer escriban la historia de su enfermedad y así sucesivamente esto está muy de moda está tan de moda que yo lo desaconsejo absolutamente absolutamente pero absolutamente que usted haga exactamente lo contrario de aquello que piensa que tiene que hacer porque ya tiene las conclusiones escritas en la cara y la investigación lo que tiene que hacer es enfrentarse a las evidencias y procurar no escribir su propia biografía esto yo creo que es muy importante entenderlo y distinguirlo de lo que estoy diciendo yo no pretendo decir que haya que tener simpatía o empatía por el objeto de estudio de hecho incluso nos pueden caer mal las personas que estamos investigando no tienen por qué ser el santo de nuestra devoción podemos incluso desconfiar de ellas yo particularmente quiero a mis investigados todos los seres humanos en general me dan un poquito de lástima esta lástima pues que nos damos todos porque en el fondo pues bueno pues habrá que ver exactamente en qué condiciones uno es capaz de unas cosas y de otras ahora esta ausencia de simpatía o para empezar desde luego esta ausencia de prejuicio inicial que voy a escalar la historia de lo que sé de lo que creo que sé que es confundir la memoria con la historia de lo que hablábamos hace unos días no significa en absoluto que no tenga que haber un posicionamiento yo estoy a favor es que me parece inevitable que haya un posicionamiento porque no hay emociones sin testigos y no hay dolores sin testigos y entre esos testigos está por supuesto el propio investigador y está por supuesto el propio historiador que decide resucitar en el sentido más literal del término algunas emociones o acontecimientos del pasado yo hay personas a las que he resucitado estaban enterradas en el archivo y las he traído les he dado una segunda oportunidad a su vida y a su delante igual que hay emociones que puedo sacar a la luz puedo eliminarlas del relato en el que están del relato hegemónico en el que han quedado enterradas y traerlas a la luz y ponerlas encima de la mesa para que estén digamos y puedan ser observadas por todos y cada uno de nosotros eso me parece que es una actividad política es una actividad política que no debe ocultarse lo debe explícita pero es una actividad muy diferente a la simpatía en lo que respecta a los dolores del cáncer pero hay tres dolores fundamentales en el cáncer podríamos decir está el dolor el dolor del propio cáncer es un dolor ya por sí mismo bastante complejo en el que no voy a entrar es un dolor rodente lo denominan las fuentes y con esto ya suficiente ya está todo dicho está el dolor el dolor iatrogénico el dolor del tratamiento y luego por supuesto está todo el dolor psicológico de la ausencia digamos de la ecuación entre el miedo y la esperanza bueno en el caso de la en el caso de Ana de Ostia igual que en muchos otros pacientes de enfermedades inculables lo que hay curiosamente es una demencia en la esperanza es decir se mantiene la esperanza contra todo pronóstico y se mantiene la esperanza contra todo pronóstico porque no hay ninguna otra opción que es un poco lo que yo defiendo por eso lo llamo economía moral de la esperanza la expresión economía moral para quienes hayan leído el texto y el general para todas las personas interesadas en saber en que medida las pasiones producen cambios en cambios de naturaleza digamos conductual o cambios de naturaleza política en que medida por ejemplo las pasiones en que medida las pasiones pueden ser responsables de acontecimientos violentos cuando sabemos que las personas indignadas van no solamente indignarse sino también van a agredirnos podemos saberlo bueno no enteramente pero podemos establecer teorías aproximadas una de ellas es la teoría que no es mía es de un historiador que se llamaba y empezamos que él hablaba de economía moral la economía moral era cuando tú tienes una situación de injusticia en la economía real no basta con esa injusticia económica real esa injusticia servirá para indignarte pero necesitas también tener una proyección imaginaria de una economía moral para movilizarte es decir puedes perfectamente ser víctima de una injusticia o víctima de un dolor o víctima de una afrenta pero para movilizarte necesitarás también saber que hay una opción distinta esa economía moral de la esperanza es a mi juicio muy interesante igual que la economía moral de la violencia de la que hablaba Ingrid Johnson los levantamientos populares se producen cuando las personas son capaces de visionar una realidad distinta en la que pueden vivir si no tienen nada que perder en este mundo y tienen mucho que ganar en el otro pues lo normal es que decían bueno pues la ecuación es clara y el acto es racional aunque por otra parte evita la idea de que los levantamientos populares son resultado de la masa fiel e irracional producto de sentimientos o pasiones irracionales lejos de la digamos la crítica de la turba lo que hay en el caso del Pizón sobre la historia de los levantamientos populares es racionalidad basada en la idea de la economía moral y el caso de la esperanza es parecido por qué habría de perder por qué habría de derrotar la esperanza si no tengo nada mejor podría pensar que tengo otra opción pero no tengo nada más que esta esperanza para que voy a perder y por último el caso de la rana que mencionas creo que la rama no es obviamente el cangrejo no es el cangrejo con el que se representa el cáncer la rama es el símbolo uno de los símbolos del infierno uno de los símbolos de los seres inferiores uno de los símbolos de la condenación entonces aparece en este caso encima del pecho como símbolo de condenación hay muchas imágenes de mujeres con ranas en el pecho fijaos en lo largo de lo que son las imágenes del infierno y del purgatorio en el mundo en el mundo medio al poder ¿Más cosas? solo para ¿Dónde podemos ver ahí? Ah, el documental se llama Consulta 32 porque es el nombre de la consulta en el que estas mujeres se dieron cita y yo creo que ya están libres o sea que si te criáis si te criáis Consulta 32 están libres si no me mandáis un correo yo soy el libre pero yo creo que ya están libres la directora se llama Ruth Somalo si te criáis Consulta 32 Ruth Somalo es un documental dura una hora yo se cuesta solamente un cambio bueno pues gracias 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 el próximo miércoles es